Ilustre Municipalidad de Requínoa Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jacqueline Ponce, trabajo en la Municipalidad de Requínoa y estoy encargada del Departamento de Desarrollo Económico de la Comuna y hoy queremos, junto a Cristina, quien es mi compañera y apoyo en esta área, queremos darle a conocer una gran noticia. Durante varios meses, junto a Comunicación, hemos estado trabajando en el diseño de una página web que será dirigida a los emprendedores de la comuna, todos los emprendedores de la comuna, donde ellos van a poder mostrar y dar a conocer sus productos. Ahora los dejo con Cristina, que les va a contar más detalles de esta página. La página es Requíno Emprende y ustedes pueden ingresar a través de www.requinoemprende.cl En ella ustedes podrán encontrar en su página de inicio tres enlaces. En el primero es el enlace de los emprendedores, donde ustedes pueden ingresar y ver cada uno de los emprendedores que ya tenemos registrados en la comuna, ver sus productos y sus números de contacto o sus medios de contacto, páginas de redes sociales, dirección, entre otros. El segundo enlace es el contacto ya de la Oficina de Desarrollo Económico, principalmente Fomento Productivo. Y el último enlace es el donde ustedes como emprendedores se pueden registrar y poder ser parte también de este proyecto de página web. La idea de la página web es poder tener la información de todos los emprendimientos que existen en la comuna y poder darle visualización, sobre todo en esta época de pandemia. Ah, y agregar también, que no se lo he olvidado. Va a haber una sección donde nosotros vamos a estar mostrando las actividades, los talleres, los cursos, las capacitaciones. De hecho ya tenemos una el martes, el martes una capacitación de Cercotec. Entonces en esta página van a poder estar informados y revisando diariamente toda la información que puede estar entregando esta página. Así que los invitamos a que la conozcan, a que sean parte de esta página. Nos llamen, se pueden inscribir y nosotros poder mostrar sus productos. Así que esa noticia les queríamos dar. Hola, mi nombre es Francisca Suárez y soy dueña de Natufran. Es un emprendimiento de cosmética natural y mucho más. ¿Ya? Bueno, lo primero que quiero comentar es que primero gracias por formar parte de una página web que se llama Requinoa Emprende, en el cual ahí pueden visitar a diferentes tipos de emprendedores de la comuna de Requinoa, ¿ya? Y pucha, quiero en realidad decirle a todos que empiecen a comprar productos locales. Hay una variedad de productos maravillosos, gente que trabaja con sus propias manos y gente que, pucha, que es de acá. Entonces tratemos de apoyar. Bueno, y como siempre dar un gran agradecimiento a lo que es al municipio, que gracias a ello esto se comenzó a gestar a través de una comunidad de emprendedores de la comuna y a fomento productivo, que en realidad lo único que hace es apoyarnos y, como siempre, dar mil gracias a ello. Y, bueno, como siempre, vamos con todo, que ha sido un año difícil. El año pasado fue mucho más difícil y, por lo visto, esto también. Entonces apoyemos, por favor, al emprendimiento local. Muchas gracias. Ilustre Municipalidad de Requinoa.